En Venezuela se hizo muy popular una canción que decía a mí me gusta la mujer con pantalones, pero no se trata de que se pongan los pantalones, se trata de la paridad, se trata de que sean tratadas no por deseo de los hombres sino porque la ley le dé igualdad a las mujeres, igualdad de oportunidades, igualdad en el salario y no es fácil en el mundo, no es fácil en Latinoamérica, un país que aunque es una sociedad matriatal, los hombres gobiernan el negocio por lo menos a nivel de la marquesina. Luego el mundo musulmán, la mujer no tiene ninguna oportunidad en el mundo musulmán, parece que este tema de la lucha de ustedes es muy metropolitano y muy occidental. Y además que es una lucha en China y en Japón, o sea que esto es una cosa que es casi mundial, pero sí, se trata, no solamente es metropolitano sino que creemos que deben haber multiplicadores. Es decir, en la medida que nosotros formemos estas mujeres metropolitanas, esas mujeres irán a lo rural, esas mujeres se irán al campo y se esperan, o sea, se esparcirá este concepto de que la mujer tiene derecho, que la mujer tiene la oportunidad de ser mejor, de aportar más a la sociedad, porque de eso se trata. Estamos perdiendo la mitad de las fortalezas y las capacidades para tener un mundo mejor. Y en función de lo que hablaba Juan Carlos, ¿qué tanto se ha avanzado, sobre todo en países como los nuestros? A pesar de que vemos presidentas, tú decías Kirchner, Bachelet, Rousseff, y ha habido un importante auge de mujeres a nivel de la política. Las mujeres en el mundo gobiernan naciones, solo en 19 países. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto se ha avanzado? Pero tampoco podemos hablar de mujeres presidentes, sino a nivel general. Claro, se ha avanzado, no es suficiente, volvemos a la palabra. Se ha avanzado, sí se ha avanzado, se ha avanzado mucho, habemos por lo menos mujeres que hoy en día le exigen a sus maridos una lista de mercado, que traigan una lista de mercado con un derecho, además de que esto es compartido. Porque si la mujer salió a lo público, el hombre tiene que entrar a lo privado. No puede ser que esa doble jornada sea solamente para la mujer, la mujer en lo público y en lo privado. No, yo salgo a lo público y tú entras a lo privado y compartimos. Y si se ha avanzado, claro, es un avance lento, las primeras machistas somos las mujeres, pero ¿por qué? Porque confundimos el cortejo, confundimos la relación de amor, con sumisión, con dominación. Y somos las primeras que le decimos a los niños y creamos estas culturas machistas, somos las mujeres, las hermanas, las madres, las tías. Porque tenemos que quitarnos también ese bloqueo de que si el niño trabaja en la casa y ayuda, eso significa alguna connotación de su preferencia sexual, eso no tiene nada que ver con su preferencia sexual. Transformar, yo insisto que el tema es, más que es leyes, transformar mentalidades, creo que es el tema. En algún momento me dijo una amiga monja congolesa, me dijo, las parejas no son esposo y esposa, son compañeros de camino, son compañeros de camino. Y el tema de la educación de los hijos, o sea, educar hijos e hijas hembras para la libertad, para su desarrollo personal, más que para que sean esposas, buenas esposas, como algunas incluso religiones fomentan que la mujer tiene un rol de buena esposa y el marido tiene el resto de los roles. ¿Cómo hacer para cambiar entonces el paradigma? En ese sentido, la meta de los objetivos del milenio está muy bien enfocada, porque enfoca que la educación primaria y la educación secundaria se eduque para la igualdad de género. Claro, decimos que debería ser desde pre-kindero, o sea, una cuestión que incluso salga de la casa, pero sí en ese aspecto hemos avanzado. Hay que educar para la igualdad. Es muy difícil en el sentido de que tenemos esos paradigmas tan rígidos, pero vamos trabajando, las organizaciones de la sociedad civil van trabajando, la red latinoamericana y del Caribe, que es una organización que tiene 520 organizaciones a nivel hemisférico, estamos trabajando el género de una manera transversal. Es decir, en todos los aspectos que tienen que ver con la democracia, con todas las leyes, estamos tratando de que el género sea importante. Y el género significa mujeres en esos espacios donde van a decidirse cosas, donde se va a investigar cosas, donde vamos a opinar cosas. O sea, que las mujeres sean asedoras de opinión de su mundo, para que con el mundo de los hombres integremos un mundo mejor. No hay desarrollo si la mujer no interviene, y eso debe ser así. Según la ONU, realmente el tercer objetivo es el que más se ha cumplido de los ocho objetivos. El objetivo del empoderamiento de la mujer y la mujer en todo lo que tiene que ver la meta de los niños y los primarios y secundarios. Pero yo pienso que realmente no es como para entrar de lleno al desarrollo que la paridad se ha dado. ¿Cómo entrar en el tema cultural? Porque vemos situaciones como lo que estamos viendo a nivel de... No entrar en las religiones, ni tratar de abarcar situaciones que no están. Pero, ¿cómo hacer para que otras mujeres de otros hemisferios entiendan su valor y su rol? En el momento en que entendamos eso que acabamos de decir, que la mujer es una clave importante para el desarrollo del mundo, para el desarrollo de los países. Que ella es una pieza imprescindible para que se puedan lograr eso que llamamos bienestar social, calidad de vida, bien común. Como lo quieras llamar en esos aspectos, en la medida que los hombres entiendan eso, que entiendan que no hay competencia, que aquí nadie se le está quitando el poder a nadie, sino que cada quien tiene su poder para lograr esto. Empezaremos a ver en esos hemisferios un cambio que no tiene nada que ver con su religión. Si quieren usar su velo que lo usen, pero que sean parte de construir un sueño, ya sean parte de construir su propio sueño. Ahora, te quería comentar algo que está sucediendo, un fenómeno muy latinoamericano, no sé hasta dónde, no tengo encuestas de los Estados Unidos de América. De cada 10 estudiantes en los asientos de las universidades, 6 son mujeres y 4 son hombres. O sea, que en breve tiempo, la mayoría de los profesionales en países como Venezuela van a ser mujeres. ¿Pudiera darse acá entonces un desbalance que sea una especie de hembrismo quien domine la sociedad? Bueno, hembrismo dependiendo de la actitud de las mujeres, porque el hembrismo es casualmente mujeres que extrapolan el feminismo para convertirse en algo que yo desconozco y que no comparto. Pero eso es lo que está pasando, que cada 6 mujeres, inclusive a nivel mundial, en una universidad de 10, 6 son mujeres y se gradúan y regresan a sus casas. Guindan el título y son perfectas amas de casa. O sea, hay otro escalón que no está cubierto. Hay un escalón que no está cubierto, que tiene mucho que ver con los techos de cristal, es decir, la necesidad de subir, y tiene mucho que ver con esto de que el hombre entre en lo privado y que se arme un equipo para trabajar juntos. Exacto. Y hay otra cosa para terminar que quiero decirte que es que la mujer, como la concebimos de mujer y ciudadanía, es una mujer analítica. Es una mujer que es bella, o sea, que se arregla, que se pone linda, no es que se masculiniza, no, no, y femenina. ¿Qué femenina? Pero el feminismo al máximo, pues la feminidad. Es una mujer que es muy inteligente, trabaja, estudia, analiza, diagnostica, elabora, y es una mujer sensible. Porque definitivamente esa es la otra parte que da la mujer a todos lados, esa nota de sensibilidad que le da su maternidad. Y un rol que es el único, solo ella puede ser madre. La actividad de este domingo, coméntanos rapidito qué es lo que vas a hacer allí. Mira, el domingo tenemos el 59 aniversario, vamos a analizar qué ha pasado con los derechos políticos y sociales de las mujeres en todo este tiempo. Vamos a analizar casualmente la tercera meta del milenio, pero están convocando la ONU y todas esas mujeres de la ONU, de ONU Mujeres, a una marcha en Nueva York, donde vamos a darnos cabida a todas las mujeres del mundo, a representar a nuestros países, a luchar por esas mujeres, y ahí va a estar Mujeres y Ciudadanía, Venezuela, levantando la bandera junto con el Observatorio Venezolano de Mujeres. Muchísimas gracias, fuera de estar con nosotros. Gracias. Muy interesante esta conversación, esperamos tenerte prontamente con nosotros. Y entre irnos, Juan Carlos, tenemos más información de la situación del aeropuerto. Esto es que una mujer chocó con una patrulla de la policía y le dijo a todos los agentes que tenía una bomba, está arrestada. Esta mujer vestía un velo islámico. Ella fue la que creó la situación. Está la información en desarrollo y se la haremos llegar en lo que tengamos más para todos ustedes. Entre tanto, hacemos pausa. Ya venimos. Ya regresamos. Y al regreso en Dígalo Aquí, buscan rechazar proyecto de ley antitransgénero sobre el uso de baños.